¿Qué es un calambre? El calambre muscular es una contracción brusca, involuntaria y dolorosa de un músculo o grupo muscular. Se puede producir durante el partido, después del partido y a veces por las noches. Las causas de calambre pueden ser varias. Una de ellas podría ser una tensión muscular que se produce por el estrés de la competición. O puede ser deshidratación o puede ser alteraciones de los electrolitos. Y también puede haber otras causas como enfermedades metabólicas o neurológicas o, por ejemplo, el postoma de algunos fármacos. ¿Cómo podemos identificar un calambre? Es un momento cuando se produce un espasmo muscular y el muscular queda tenso como si fuera encogido y no se relaja. Y entonces produce un dolor muy intenso, fuerte en las zonas de espasmo muscular. ¿Cómo las vamos a tratar? Realmente, como las causas de calambres quedan poco desconocidas y necesitan más estudios, pues el abortaje de calambres también tiene que ser multifocal. Para esto, nosotros utilizamos unas soluciones específicas que consisten en vinagres, minerales y vitaminas. Se puede aplicar estiramientos, masaje o frío y calor. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues bueno, primero, es muy importante buena hidratación, buena alimentación, ingesta adecuada de los minerales, estiramientos y, por supuesto, la preparación psicológica para evitar momentos ansiosos y de frustración durante la competición. ¡Gracias por ver el video!